Nos encontramos con el congresista de Perú Libre, Jaime Quito, que además tuvo la mayor votación preferencial, si no me equivoco, de Perú Libre en las elecciones. Bien, congresista Quito, esta actitud del señor Guillermo Bermejo contra la prensa, esto que dijo, si no les gusta ningún gabinete, chau congreso, no tiene coherencia, ¿no es cierto?, con lo que nos dice el presidente Castillo, la vicepresidenta Boluarte sobre los puentes, sobre el diálogo, sobre la democracia. ¿Esta es una postura? ¿Ustedes están de acuerdo, los demás congresistas de Perú Libre? Mira, estamos en una democracia y tenemos que recibir la opinión de todos los sectores. Lo cierto es que dentro de la Constitución se tiene la figura jurídica de cerrar el Congreso y eso ha pasado en el gobierno anterior. Eso no es nada fuera del enfoque que se encuentra dentro de esta Constitución. Como existe la figura que hoy también algunos sectores están planteando la vacancia de Pedro Castillo, están señalando de todos, por todos los ámbitos también señalando de que no van a dar el voto de confianza al gabinete o que están planteando la interpelación antes de que se tenga menos de seis o siete días en el gobierno. Vemos toda esta situación que lo único que creemos que está ocurriendo. Claro, pero eso congresista son los extremos, ¿no es cierto? El presidente y la vicepresidenta, acabamos de escuchar a la vicepresidenta Boluarte decir, ¿no? Que estamos, por supuesto, y hay que respetar la democracia, y hay que tender diálogos, y hay que escuchar, y llama a la unión de los peruanos. Entonces, estos mensajes del congresista Guillermo Bermejo sin duda preocupan, ¿no es cierto? Entonces yo, por eso le pregunto, ¿esta es una postura de ustedes como bancada? ¿Han conversado de esto, sobre esas expresiones de anoche del congresista Bermejo? Mira, lo que está pasando en estos momentos es lo que se tiene que ver, hay que darle una mirada a lo que está pasando en la PCM, donde se están conversando con las distintas bancadas, y en ese sentido lo que se está buscando es el voto de confianza a este gabinete, pero también creemos que no se nos puede señalar de que se va a interpelar a cada uno de los ministros. Seamos coherentes y se da voto de confianza, también permitamos que los ministros puedan trabajar y nos permitan resolver los problemas que tiene el país. Eso es lo que se está trabajando, y nosotros respetamos las opiniones, si cada uno es también responsable de los hechos y actos que tienen, pero hay que ver que esa figura ya se ha dado en el país. Claro, pero el hecho de interpelar ministro por ministro ha sido una declaración del congresista Montoya, ¿no es cierto? No es que todas las bancadas estén proponiendo esto, más bien la actitud de las demás bancadas es de escuchar y escuchar al Premier y a los ministros. Bueno, en todo caso, lo están diciendo algunas bancadas, permitamos que en este proceso democrático todos puedan también participar, pero no mellemos la posibilidad de poder hacer cambios en el país, que es lo que se propuso, que es lo que se planteó en la campaña, y es el presidente Pedro Castillo quien ha ganado con esa propuesta, y eso es lo que queremos hacer en estos cinco años. Claro, está bien, el presidente efectivamente Castillo ganó, pero él prometió gobernar para todos los peruanos, ¿no es cierto? Y así es como un presidente tiene que actuar en democracia, pero esta actitud del congresista Guillermo Bermejo de decir, si no les gusta ningún gabinete, chao Congreso, eso no es una actitud democrática, ¿no es cierto? Menos en estos momentos de polarización y de incertidumbre y de todo lo que estamos viviendo en el país. Bueno, es que me parece que se están simplemente agarrando de un discurso que se pueda dar, y lo concreto es lo que hoy se está dando por parte del gobierno, por parte del gabinete, las conversaciones, o es que no queremos ver esa situación. Creo que eso es lo importante que quieren señalarse los puntos, los planteamientos que el gobierno de Pedro Castillo tiene, y eso hay que respetar. Yo también pediría que los otros sectores que están impidiendo, no permiten que los cambios se puedan realizar, porque me parece que quieren continuar bajo la misma situación de hace 30, 40 años, en el que se tiene un piloto automático, en el que no ha funcionado, nos ha generado muchos problemas, y queremos empezar a hacer esos cambios. Y yo creo que hay que permitir hacer esos cambios, porque no se ha visto en ninguno de los gobiernos, apenas de tres, cuatro días, ya se está pidiendo la vacancia. Eso me parece que es inoportuno. Es inoportuno, pero también hay críticas acerca de este gabinete, sobre todo de algunos de los ministros que escogió el presidente Castillo, porque él prometió tener personas idóneas en el gabinete, y sin embargo, hay ministros con serios cuestionamientos congresistas. Mira, yo creo que los cuestionamientos siempre se van a ir dando, porque es parte de esta, yo creo, de una campaña que ya se viene de hace mucho tiempo. Yo más bien lo que diría es, permitamos que el presidente, en las personas que ha confiado que es este gabinete, dejemos que nos digan qué es lo que van a hacer, y también dejarles, tal como la población ha otorgado el 6 de junio, en la última votación, permitamos que este gabinete no solamente nos planteen los hechos que van a realizar, sino también ya los cambios que está esperando la población. En la última encuesta veamos que los planteamientos en tema educación, en tema salud, la población está de acuerdo, que eso lo publican en chiquitos, pero eso es lo que la población quiere, permítanos o permitamos... Y en esa misma encuesta también el tema del cambio de la constitución está como una última, de las últimas prioridades, ¿no es cierto también? Sí, pero no señala que sea una cuestión que no se vaya a dar. El hecho concreto que... En esa encuesta lo que dice es que las personas, el pueblo, están preocupados más bien por la salud, por la economía y por la educación, al menos en estos momentos, son las tres principales preocupaciones del pueblo peruano. Por eso, yo diría que bajo esta situación, de esta exigencia que el pueblo está hoy pidiendo, es que permitamos que este gobierno... ¿Qué le podemos criticar si ni siquiera está cinco o seis días en el Ejecutivo? O sea, no se le permite hacer nada por todos lados, se le está cuestionando, ni siquiera se han sentado y ya empiezan las críticas por todos lados. Permitamos que se haga el trabajo que se está planteando y los cambios, ese giro que requiere, necesita nuestro país para afrontar los problemas que en años no se han resuelto, permitamos que se dé en este gobierno. Bien, gracias. Gracias al congresista Jaime Quito del Partido de Gobierno de Perú Libre por atendernos esta noche en 24 horas. Gracias, congresista. Bien.